Álvaro inicialmente nos pone un poco el contexto y creo que hay elementos provocadores también de la intervención de Skinner para que Álvaro también pueda participar. Pero adicionalmente nos da Skinner elementos también para decir, ok, los problemas, aun cuando tenemos 17 objetivos de desarrollo sostenible son 192 metas, 169 metas. ¿Cuántos dentro de esos tenemos? Son 17 objetivos, 169 metas. ¿Qué indicadores? Son más de 200 indicadores. Eso quiere decir que nuestros problemas no son estándares tampoco. Entonces me gustaría empezar a hilar esos elementos de, tenemos problemas, personas que no son estándares, ¿Cómo logramos desde la inteligencia artificial para lograr resolver estos temas que no son estándares? Me gustaría que empezaras a hacer como ese enlace. Sí, yo creo que una... Bueno, me presento rápidamente como hicieron los demás. Mi nombre es Alejandro Cáceres y soy el coordinador del proyecto de Objetivos de Desarrollo Sostenible del PNUD Colombia, que es la agencia que trabaja por el desarrollo de las Naciones Unidas. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para hacer un resumen súper rápido para contextualizar como la agenda para las personas que no lo tengan claro, son los objetivos a los que 193 países llegaron el año pasado para trazar la hoja de ruta del desarrollo sostenible para 2030. Esto es la evolución de los objetivos de desarrollo del milenio que se acabaron el año pasado y que desde el año pasado empezaron a ser unos nuevos objetivos mucho más grandes, también muchísimo más ambiciosos, que fijaban cosas específicamente sobre lucha contra el cambio climático, sociedades justas y pacíficas y desarrollo económico. Estos son los tres pilares grandes de la agenda. Y la idea de este tipo de ideas y encuentros es poder poner a conversar cosas que parecen lejos de la agenda o lejos de las ideas del desarrollo sostenible. Y particularmente, y empiezo para poder crear esta conversación de la que estamos insistiendo, es así como Álvaro insistía en que la información es la cosa más importante y es la pieza clave para la inteligencia artificial, la información es la pieza clave también para hablar de desarrollo y para poder tener políticas públicas y programas efectivos. Porque así como se quiere singularizar a las personas para poder entender cuál es el objetivo, digamos, en términos de educación, de salud, lo mismo pasa en el otro lado. Es decir, las políticas públicas tienen que conocer y entender qué es lo que están haciendo y para quiénes y cómo lo pueden llegar a hacer. Y, digamos, un ejemplo rápido. La ciudad que más disminuyó la pobreza en Colombia es Bucaramanga. Por primera vez, Bucaramanga, desde el año pasado, volvió a tener un punto elevado de pobreza. No es que la gente esté siendo más pobre, es que como ya llegaron a un punto en el desarrollo, en el entendimiento de la pobreza y en las políticas, si no focalizan las intervenciones de manera efectiva con información, es muy fácil que las personas que lograron sacar de la pobreza vuelvan. Porque ya no es que haya tanta gente pobre que si se hace cualquier cosa, se hace bien. Ya no está, por lo menos, Bucaramanga en ese nivel. Y eso se hace a través de información, pero también a través de la focalización de las necesidades específicas de las personas. Y la agenda plantea eso. La agenda de desarrollo sostenible plantea entender, no solamente desde... Digamos, la agenda tiene 17 objetivos que van desde la reducción a la pobreza, que es el número uno. Y una meta de este objetivo muy ambiciosa, que es la erradicación de la pobreza extrema. Que es vivir con menos de 1.90 dólares americanos al día. Y ese objetivo, que es tan ambicioso, porque realmente es muy grande y tenemos solamente ya hasta el 2030 para alcanzarlo, plantea la necesidad de construir interacciones necesarias entre distintas áreas del conocimiento. Y existe una necesidad en que las intervenciones tecnológicas empiecen también a mirar lo que hace con la gente, lo que hace en la sociedad. Puede ser, y digamos, ahí yo creo que puedo disentir un poco con Skinner en la idea de... No solo pensemos en la generación de beneficios económicos. Yo creo que uno puede pensar en la generación de beneficios económicos. Pero que esos beneficios económicos también le estén hablando a las necesidades sociales. Porque yo no creo que sean opuestas. Y la agenda particularmente no dispone que una cosa sea el desarrollo económico y otra cosa sea el desarrollo social. De hecho, si tenemos desarrollo social y desarrollo económico, y si a eso le agregamos además conciencia medioambiental, vamos a tener desarrollo sostenible. Eso es eso. El desarrollo sostenible plantea la idea de trabajar a través de tres pilares grandes que necesitan y que requieren la intervención de muchas personas. Solamente como para que tengan una idea general de cómo la agenda funciona. Más del 40% de la agenda depende, no solo económicamente, pero en gran medida económicamente del sector privado. Porque el sector privado mueve la economía de una manera muy, muy importante. Por lo menos en Colombia es el principal empleador. Más del 80% del empleo nacional lo da al sector privado. Claro, tenemos otro problema y es que el 75% del empleo nacional es informal. Entonces es empleo de mala calidad. ¿Qué tendríamos que preguntarnos? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cuál es la información que necesitamos para poder desarrollar políticas focalizadas que mejoren, por ejemplo, la calidad del empleo? Y estas preguntas se pueden hacer por cada uno de los objetivos. Esa pregunta que yo hice está muy relacionada con el objetivo 8 que se llama crecimiento económico y empleo decente. Pero también hay preguntas sobre calidad en la educación. Y así como cuando preguntábamos queremos que la manera en la que se hacen los programas educativos sea de la misma manera en la que, por ejemplo, Google o Facebook nos está diciendo cómo hacer algo o cómo decidir algo. No, seguramente la respuesta es no. Pero la información que se provee a través de esas cosas, como también Álvaro contaba, cómo un profesor, por ejemplo, puede usar la información que está disponible en el social media para poder tomar decisiones específicas de intervención con un estudiante que tiene bajo rendimiento, es muy importante. Y funciona también. Y tiene un objetivo y una meta específica en el mejoramiento de la calidad de la educación de ese estudiante, por lo menos. Y si eso se puede hacer de manera masiva, pues podemos tener un mundo más sostenible y un mejor mundo. O sea, yo no creo que las discusiones sean tan encontradas. De hecho, creo que están bastante unidas y que se pueden poner a conversar de una manera súper productiva para la sociedad. Y yo creo que ese es el principal objetivo de la agenda de desarrollo sostenible y de sus 17 objetivos. Entonces, digamos, uno, un objetivo claro, que es el número 17, que se llama Alianzas por el Desarrollo, plantea eso. Plantea exactamente la necesidad y la posibilidad de concretar y de poner a sentar a personas distintas, con ideas distintas e incluso con objetivos y motivaciones diferentes a hablar en pro del desarrollo. ¿Por qué? Porque el mundo que tenemos es el mismo. Y si se acaba el mundo por inestabilidad social, porque hay una crisis económica muy grande o porque ambientalmente ya no da más, no le va a servir ni al que quiere solo progreso social ni al que quiere solamente desarrollo económico. Alejandro, muchas gracias. Inicia entonces nuestra conversación. Un aplauso para Alejandro, por favor. Justo enfrente de Alejandro, hay una persona que había pedido la palabra. Después me gustaría empezar a ver, es que tenemos 15 años. 15 años para resolver problemas que no hemos resuelto en cientos y miles de años. Entonces, tenemos que hacer las cosas de una forma distinta. Y ahí es donde yo empiezo a jalar, ok, ¿qué podemos hacer? Y estoy de acuerdo, las personas no son estándares, los niños no son estándares. No podemos seguir teniendo respuestas estándares. Y a veces se siente o son las respuestas comerciales estándares. Y ahí volverá seguramente, Álvaro, a cómo logramos desde IBM, Watson, desde la inteligencia artificial, acelerar este proceso de miles de años a 15 en capacidades que nosotros no tenemos en este momento, de una forma no estandarizada. Sigue, por favor, con tu intervención. Gracias, Skinner, por tu intervención. Gracias, Skinner, por su intervención. Cuando diseñas un programa para mejorar el sistema educacional, quizás se puedan enfrentar asuntos. Cuando se tienen inteligencias diferentes, algunas personas son más pragmáticas, algunas personas son más visuales. Cuando tú intentas entonces averiguar cómo manejar un grupo de estudiantes, todos en un salón de clases, para entregarle herramientas a un profesor para diseñar un mejor programa, para ayudar a sus estudiantes a aprender. ¿Cómo gestionas, cómo manejas el hecho de que no hay una persona promedio? En un grupo de 20 estudiantes, quizás la mitad sea más visual, quizás dos de ellos sean pragmáticos, y quizás alguno de ellos se aprenda mejor a través de la lectura. El profesor va a diseñar entonces una estrategia más visual para manejarlos a todos. Eso es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Entonces, en este caso no se trata de ganancias, rendimiento, ingresos. Estamos hablando aquí de una estrategia, pero entonces, ¿cómo incluyes a todos estos grupos más pequeños? Otro asunto relacionado con el desarrollo tiene que ver con el bienestar de la mayoría. La mayoría tiene que prevalecer sobre la minoría. Entonces, ¿cómo se derriba ese tipo de frontera? En este momento, intentar agregar este tipo de inteligencia al modelo de educación, en este momento, es como intentar manejar algo diferente, que el cigarrillo sea más amigable. Eso se puede manejar, pero el cigarrillo podría seguir causando cáncer. Tenemos que mirar los problemas subyacentes de la educación que están relacionados con el modelo que nos dice que una talla es para todos. La idea que tenemos, una idea para 30 estudiantes en el cuarto, ese es el modelo no actualizado. Lo que puede revolucionar la inteligencia artificial es entregarle a cada niño un tutor personalizado, o hablarle a ellos directamente, leer las ondas cerebrales. Si ustedes miran las posibilidades de combinar una interfaz de computador con la inteligencia artificial, se podría llegar a una situación en donde los estudiantes utilizan unas gafas de realidad virtual, hablan con un profesor holográfico que mira las ondas cerebrales cuando ellos pierden la atención, o cuando ya no quieren pensar más. Así revolucionaríamos un salón de clases hoy en día y podríamos mejorar 10 veces los resultados que obtenemos hoy en día. Una de las cosas que tenemos que ver para poder tener la conversación es cómo inteligencia artificial puede ayudar a los problemas. Si enfocamos inteligencia artificial en dos cosas, es qué es mejor. Las personas son mejores y inteligencia artificial está muy lejos de poder tener todas las cosas que los humanos podemos leer de las otras personas por solamente ser humanos. Tenemos empatía con otros. Inteligencia artificial es muy difícil que llegue a eso, estamos muy lejos. Pero lo que es muy bueno ahora es tener una cantidad de datos que los humanos no podemos leer, que los humanos no podemos tener conciencia y formarlos para que en una fracción de segundo tenga un impacto a un individuo. Entonces, estamos moviéndonos de masses y tener soluciones para todo el mundo, que se parezcan a todo el mundo, a tener más individualismo en lo que los diseños ahora van a ser más enfocados en las personas. Por eso una parte de los diseños es, y estamos empezando todavía lo que podemos hacer, es cómo las aplicaciones que yo mostré se están enfocando a mí, a qué es lo que yo necesito y no lo que mi amiga aquí necesita, porque nosotros somos diferentes. Quiero responder muy brevemente a este punto. Sin duda la inteligencia artificial en su estado actual de desarrollo es muy útil para muchas cosas, como analizar datos. Pero mi argumento es que es muy peligroso pensar que especialmente en campos como la educación, tener ese análisis de datos que hace más bien que daño. Como yo lo veo es construir un cohete que casi te puede llevar a la luna. Tú no quieres estar en ese cohete, quizás sea bueno, te lleva casi a la luna, pero yo no voy a querer estar ahí. Yo no quiero estar cuando el cohete se detenga. Y aquí es en donde estamos. Tenemos la parte subjetiva de la inteligencia artificial. Toca al humano como persona. Allá es donde yo quiero llegar. Que los ayude a llegar a un lugar más rápidamente. En los asuntos objetivos, inteligencia artificial es muy bueno ahora. Pero pensando que la inteligencia artificial y el estado en el que se encuentra pueda manejar cosas más subjetivas, ahí podemos entrar en problemas. Frente al tema del desarrollo sostenible. Y es en qué puede ayudar la inteligencia artificial en el tema de la responsabilidad social empresarial, que es importante para el tema del desarrollo sostenible. Porque si nosotros le quitamos esta responsabilidad social empresarial, a las empresas solo quedan unas máquinas de generación de lucro. Digamos, esta rama de generar responsabilidad social se debe basar o se debe construir bajo el análisis de datos, bajo las otras cosas que nos puede dar la inteligencia artificial. Pero en este punto concreto, ¿qué puede hacer una empresa como, digamos, muy grande, un Apple, un Google, un Facebook, teniendo en cuenta todo el análisis de datos y toda la información que pueden llegar a recopilar para tener un mejor sector en su responsabilidad social empresarial? Para, pues, obviamente, tener un desarrollo sostenible más equitativo que les permita, pues, no solo generar lucro, sino generar también un bienestar social y en sí un desarrollo sostenible. Eso sí. Me gustaría, Alejandro, y también Álvaro, pues, porque Álvaro es IBM. Es una de esas Apple, Google. O sea, ¿qué está haciendo IBM? ¿Qué podría hacer IBM? Me gustaría hacer como el link de aquí. Y luego regresamos a esa otra participación. Bueno, en efecto, la responsabilidad social empresarial es una de las formas más efectivas en las que se puede involucrar al sector privado en la generación de valor y en empezar a hablar la conversación del desarrollo sostenible, digamos. Y se ha venido haciendo hace mucho tiempo, mucho tiempo antes incluso que la agenda de desarrollo. Y lo que, digamos, el reto ahorita, lo que estamos hablando con el sector privado particularmente es empezar a lograr medir sus impactos y empezar a entender cómo están haciendo las cosas para que eso en verdad sea entendido como desarrollo sostenible y no simplemente acciones aisladas de filantropía, por ejemplo, si uno quisiera. Yo no puedo decir como qué está haciendo exactamente una empresa como Apple o como Google porque no conozco bien el mercado, o sea, digamos, su negocio ni su modelo. Pero sí te puedo contar, digamos, cómo se podría hacer con experiencias que ya hemos venido trabajando acá en Colombia. Y, digamos, están muy relacionadas con justamente lo que decías. Con información y con utilización de esa información para un propósito más grande que la generación de ingresos. Y específicamente sería pensar, por ejemplo, los puertos en Colombia, los puertos en las costas colombianas son casi todos privados. Y esos puertos necesitan información del mar para entender, digamos, cómo, qué tipo de embarcaciones pueden llegar, cuánto se van a demorar, cuánto cuesta. Es decir, hay mucha información alrededor del estado del mar que es muy necesaria para que ellos tengan como entendimiento de cuánto van a ganar o perder. Esa información es mejor que la que tiene el Ministerio de Ambiente actualmente en Colombia. La información que ellos logran levantar del estado del mar es mejor que la que tiene el Ministerio. Y que la que tiene cualquier corporación regional o cualquier fundación relacionada con el uso del mar. Si las empresas fueran capaces solamente de compartir esa información con el sector privado, con el sector público, las decisiones, la forma en la que se podrían tomar decisiones de política pública, por ejemplo, en entendimiento de flujos para la pesca, serían mucho mejores que las que se pueden tomar ahorita. Entonces, digamos, ese es un ejemplo concreto. Y ahí ni siquiera estoy diciéndote que tendrían que desarrollar una política o un programa específico, sino que simplemente tendrían que compartir la información disponible. O sea, eso es lo más básico. Simplemente es sacar la información que ellos tienen y ponerla al servicio del desarrollo. Entonces, yo creo que esa es una estrategia. Y de estas hay más. Por ejemplo, si uno pudiera tener una aplicación como Rappi, que le dice a la gente qué está consumiendo, cuánto está consumiendo, de qué cosas, a qué horas. O sea, uno podría decir, ok, ¿cuáles son los patrones de consumo de tal sector en Bogotá? Y si esos patrones de consumo están relacionados, por ejemplo, con afectaciones a la salud. Por ejemplo, X tipo de personas están consumiendo tanto de Y tipo de producto y esas personas casualmente tienen Z tipo de enfermedades. Entonces, también hay unos patrones que podrían empezar a compartir y también es solo información. Entonces, digamos, si hay una forma en la que la inteligencia artificial funciona de manera increíble para poder producir outcomes que no estén necesariamente relacionados con los profits de las compañías, pero que sí le pueden brindar una posibilidad de escalar las intervenciones públicas muy grandes. Gracias, Alejandro. Jorge Mario creo que tiene una intervención, pero vamos primero con Álvaro, luego Jorge Mario y luego venimos acá. Bueno, la pregunta es cómo las empresas pueden utilizar inteligencia artificial para crear desarrollo de programas internos o que hagan para el público. Para la responsabilidad social. No sé de Google y Facebook. Ellos son consumidores, son creadores de inteligencia artificial y la exponen a sus usuarios. Pero yo les puedo hablar por IBM. IBM no es una nonprofit, es una nonprofit y le tiene que responder a sus shareholders. Entonces, IBM es una empresa que se enfoca en el desarrollo de tecnología para crear capital. Pero, lo que IBM está discutiendo ahora es, nosotros estamos poniendo la tecnología en mano de las personas. Y por eso esta conversación es muy importante, porque no solamente Google y Facebook tienen acceso a esta tecnología, pero cualquier persona aquí que tenga un desarrollador, un programador, un diseñador, pueden ir y utilizar esta tecnología hoy. Pueden hacer grandes cosas, como las que Skinner estaba describiendo para ayudarle a la educación. Pero también pueden hacer cosas terribles con la tecnología, como la pueden hacer con cualquier otra tecnología. Entonces, lo que IBM hace es encargarse, y obviamente tenemos discusiones acerca de qué es lo que nosotros tenemos que poner en la tecnología para que cree un desarrollo que sea sostenible y que sea equitativo y que sea responsable. Y cuando nosotros ponemos tecnología afuera, es con ese valor agregado que nosotros le proveemos al público. Pero lo que yo quiero estresar es que la responsabilidad está en todo. Tenemos inteligencia artificial y, por ejemplo, hay un ejemplo de cómo la inteligencia artificial que se está entrenando hoy en día. Entonces, cuando, por ejemplo, en Estados Unidos, que es la mayoría de las aplicaciones que se están creando en estos días, crean, por ejemplo, un chatbot. La mayoría de las personas que están entrenando al chatbot a conversar con los seres humanos probablemente son masculinos y son blancos. ¿Cierto? Entonces, cuando empezamos a entender qué es en ética en las personas que están creando esa tecnología, cómo estamos empezando a educar estos sistemas que necesitan ser educados como un niño. Porque la verdad es que cuando tú empiezas con una tecnología como esta, a diferencia de otras aplicaciones, empiezas con tecnología que no sabe nada. Literalmente, abres el programa y no sabe nada. Y tienes que entrenarlo por un tiempo hasta que él vaya aprendiendo como un niño. Y de la misma forma, esta tecnología aprende. Entonces, si las personas que están entrenando esa tecnología no tienen esta conversación que estamos teniendo, no pueden entender qué es lo que tienen que hacer. De pronto, el equipo que tiene que entrenar estos chatbots tiene que ser multidisciplinario y tienen que crear unos valores agregados encima de ello. Y es porque las empresas que van a proveernos tecnología de inteligencia artificial no solamente son las empresas de San Francisco, sino que son alrededor del mundo. Y por eso es que es tan importante que personas como yo y como Skinner y que nosotros vengamos a hablar de, hey, ya puedes utilizar esta tecnología hoy. Está free. La puedes utilizar sin pagar por unos cuantos API calls. Si ya tienes más API calls, empiezas a pagar. Pero ya cualquier persona puede tener un computador y crear un virtual agent, que es como un robot. O poner en un set de VR visual recognition para que el sistema pueda reconocer qué son las personas. Y, por ejemplo, ese es otro tema. No solamente es conversar, pero si estamos entrenando visual recognition systems como los de Facebook, cómo entrenamos estos visual recognition systems para que puedan ver con los mismos ojos que los seres humanos vemos, pero a la misma vez son computadores. Entonces, podemos entrenarlos a que sean equitativos, que vean a las personas sin una doble moral. Entonces, la tecnología puede ser fantástica o puede ser mala, pero en mi punto de vista es como toda tecnología. Gracias. Es cierto que la computación nos ha quitado carga cognitiva. Yo soy profesor hace muchos años. Antes, cuando yo era chiquito, me sabía todos los teléfonos de mi casa, mi mamá, mis amigos. Hoy escasamente me sé el mío. Yo me sabía las tablas de multiplicar. Y a mí me decían inteligente porque me sabía la capital de Malasia. Hoy no me la sé. Entonces, la computación me ha quitado una cantidad de carga cognitiva. Ahora la inteligencia artificial me va a quitar otra carga cognitiva más fuerte. El diagnóstico médico. O, de pronto, el raciocinio sobre alguna ley o alguna jurisprudencia. Entonces, mi pregunta en concreta a los dos es ¿qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿Será que en el colegio les seguimos enseñando las capitales? ¿Les seguimos enseñando las tablas de multiplicar? Y peor aún, ¿qué les vamos a enseñar a nuestros médicos, a nuestros abogados? ¿Será que les tenemos que enseñar solo de computación? ¿O será que eso? Esa es la pregunta que yo me hago todos los días. ¿Qué le enseño a mis estudiantes? ¿Qué le debería enseñar? Ese es el gran reto de la educación. Y quiero preguntarles a los dos si tienen alguna idea, alguna investigación o están trabajando en algún tema en particular. Me gustaría, antes de que respondieran, ver si podemos tener esa pregunta y de una vez hacemos el enlace entre las dos. ¿Si es cercana? ¿Yo? Sí. Buenas tardes. Pues es decir, es muy bueno todo lo que han hablado hasta el momento. Pero lo mío es más que todo una reflexión. Porque es muy importante que se trabaje por el desarrollo económico o por el desarrollo social. Es muy importante cualquier cosa que se haga para lograr alguna de las dos. Pero les voy a comentar una experiencia. Por ejemplo, hay dos niñas. Una de ellas tiene unos buenos padres, buena educación, tanto en lo social como en todo. La otra niña tiene los mismos padres, pero no tiene ninguna educación, ningún ejemplo. Pero sí tienen el mismo acceso a la información. Entonces, de acuerdo a esa educación que han tenido estas dos niñas, ¿cuál sería el uso de todas estas experiencias de esta inteligencia artificial? Entonces, yo creo que de acuerdo a esa educación que le demos a nuestros hijos. O que cultivemos a los que están en el inicio del manejo de las mismas. Creo que ese va a ser el resultado del uso de estas tecnologías. Muchas gracias. Estoy de acuerdo. Y cada persona que consume cualquier tecnología tiene diferentes experiencias con esa tecnología. ¿Quiénes somos? Influye mucho en cómo utilizamos y cómo experimentamos. La pregunta que el señor Jorge Mario se la está preguntando todo el mundo. No es solamente usted. Pero no es algo malo y yo creo que tenemos que asustarnos. Porque la verdad es que lo que nosotros aprendemos hoy en el colegio, yo creo que cada niño, por ejemplo, la educación que usted tuvo puede ser muy diferente a la educación que yo tuve. Ya para cuando yo estaba aprendiendo, yo no me tuve que aprender las tablas de multiplicación. Y yo creo, y todavía pienso, que yo utilizo mi cerebro de una manera muy cognitiva y lo hago en esfuerzo para aprender unas cosas que son mayores. Y lo que hablamos muchas veces es el valor agregado, ¿cierto? Todo lo que son, ok, no es suficiente saber que dos más dos es cuatro, pero lo mejor sería qué hacemos con ese cuatro, ¿cierto? Qué hacemos con las cosas que nosotros sabemos. No necesitamos ya aprendernos y leer todas las cosas del mundo, pero podemos entender más allá de qué podemos hacer con eso para afectar otras situaciones. En temas de trabajos, por ejemplo, porque también tiene que ver con qué le vamos a enseñar a nuestros doctores, a nuestros abogados. Yo creo que la pregunta es cómo nosotros vamos a desarrollarnos en el futuro y cuáles van a ser las profesiones del futuro. Y esas son las cosas que no solamente inteligencia artificial, sino la evolución de los humanos ha cambiado por mucho tiempo. Tenemos profesiones que antes existían, que hoy ya no existen. Y si vamos a países más desarrollados como Estados Unidos o países en Asia, hay profesiones que secretarias, por ejemplo, el valor que la secretaria de hoy en día promueve a un ejecutivo no es hacerle los emails, porque los emails ya son muy fáciles, pero es ayudarle a entender quién es el empresario con el que se va a reunir. Entonces, la secretaria pasó de ser simplemente la persona que hace el click en el calendario para hacerle una cita y organizar el viaje, a entender quién es la persona al otro lado con la que el ejecutivo va a trabajar. Entonces, ella está utilizando el cerebro de una forma muy diferente. ¿Es una secretaria o es mejor una asistente o es mejor una advisor? Entonces, las profesiones cambian porque empezamos a utilizar nuestro cerebro de muchas maneras diferentes y adaptarnos. Yo creo que los humanos somos muy buenos a adaptarnos y en vez de empezar a preguntarnos por qué no le podemos enseñar a nuestros hijos las mismas cosas que les enseñamos ayer, es que le tenemos que enseñar siguiendo adelante. Gracias, Skinner. No tengo temor de que se nos van a acabar los trabajos para las personas. Uno es que en esta etapa, el futuro cercano de inteligencia artificial es que va a poder hacer las cosas que los humanos ya han hecho. Entonces, cuando lleguemos a la IA que puede cambiar, yo pienso que esperar que la IA, esperando es como esperar el rapto o algo así, es algo que se va a demorar mucho tiempo. Entonces, los humanos tienen un poder de investigación que las máquinas no tienen. Los humanos tienen lo que se llama intuición o lo que uno dice como ese sexto sentido. Entonces, el progreso que nosotros no hemos hecho en la ciencia, por ejemplo, en los últimos 20 o 30 años, ha sido principalmente por el cambio hacia la hipótesis basada en objetivos. Tradicionalmente, la hipótesis basada en sujetos se había investigado con datos objetivos y nos llevó a nuevos descubrimientos. Y confirmamos, ah, sí, claro, mi instinto estaba bien. Entonces, los computadores son muy buenos para cosas objetivas, son muy buenos para matemáticas, son mucho mejor ellos que nosotros para las matemáticas. Y eso es básicamente lo que hacen. Y son tan buenos, mucho mejores que nosotros para las matemáticas. Pero ellos, los computadores, no tienen el resto de conciencia que nosotros tenemos que es sensores. Tenemos sensores artificiales y los conectamos a este mundo que lo llamamos la Internet de las cosas y es muy bueno. Pero estos sensores no tienen lo que llevan mil millones y miles de millones de evolución que nosotros tenemos y que nuestros cuerpos sí tienen. Nuestros cuerpos son, cada cuerpo es un sensor gigante que se ha evolucionado por tres mil millones de años, muchísimos más. Entonces, la información que nosotros podemos absorber y tomar del ambiente de mirar otras personas, observar, los computadores están tan lejos de eso que casi que hay una capacidad, una disponibilidad infinita de oportunidad para los humanos para utilizar esto. Entonces, cuando hablamos de los empleos que son repetitivos, ya sea que sean repetitivos manuales, que casi que todos están automatizados o mentalmente repetitivos, como por ejemplo el trabajo legal o el trabajo de médicos o el trabajo de contadores, la mayoría de esas tareas repetitivas ya no van a ser trabajos humanos en 20 años. En los países en desarrollo se enfrentan a esta automatización de empleos, estamos hablando de 65-70% en 20 años para los países en desarrollo. Lo que tenemos que hacer es educar a los humanos para cómo ser humanos nuevamente, en cambio de entrenar a los humanos para hacer malos computadores, que es lo que la educación está queriendo hacer desde el inicio de la revolución industrial. Me gusta mucho el tema que estamos trabajando, porque yo trabajo muchísimo en la parte de automatización industrial, entonces a mí me juzgan de que yo le quito el trabajo a la gente, yo les digo no, yo dignifico el trabajo de la gente, porque no es justo que un empleado esté 8 horas colocándole tapas a una botella, eso lo puede hacer una máquina, un proceso automático. Entonces, en ese sentido, yo también soy profesor en la Universidad del Valle de Ingeniería y yo trato de dar ese enfoque, de liberar a los estudiantes de la carga que pueden hacer los computadores y dignificar como ser humanos a los estudiantes. Yo les enseño, digamos en termodinámica, como una librería en Python puede hacer todo lo que vemos en el curso dando enter. Y todo lo que les puedo enseñar lo voy a hacer en un computador en minutos. ¿En qué enfoco yo entonces el resto del tiempo que me ahorro cuando utilizamos la computadora? En desarrollar las capacidades sociales de esos futuros ingenieros, que por lo general son bajísimas. Son bajísimas. Saben resolver cualquier problema, pero cuando les dan una pregunta abierta, quedan locos. Entonces, muy de acuerdo a lo que acaba de decir Skinner, yo pienso que la inteligencia artificial debe enfocarse a lo que los humanos no están diseñados para hacer. Que son tareas repetitivas, lo que yo llamo la fuerza bruta. O sea, la inteligencia artificial debe ser pura fuerza bruta. Y no tratar de que la inteligencia artificial venga a reemplazar las cosas para las cuales los humanos están perfectamente diseñados como son las capacidades sociales. Yo he estudiado bastante sobre Watson y cómo Watson incluso ha tomado mejores decisiones médicas que un clúster de médicos. Pero, ¿qué cambia? ¿Qué es mejor para un paciente? ¿El trato con una persona o que una máquina le diga qué hacer? A veces nada más busca en Google cuando se siente enfermo y ya cree que se va a morir. Porque no está ese trato. Uno lee ahí, no, posibilidad de cáncer. Uy, carajo. Falta esa sensibilidad humana para decir las cosas. Es donde creo yo que no hay que forzar la inteligencia artificial a hacer todo lo que los humanos pueden hacer. Sino enfocar la inteligencia artificial en hacer eso para lo que ya es buena, que es la fuerza bruta. Resolver problemas repetitivos, grandes cálculos, cosas numéricas. Y aprovechar esa carga que la inteligencia artificial le quitó a los humanos para enfocar ese tiempo y esa energía en las cosas que los humanos están quedando atrás. Que son sus capacidades sociales. Entonces, la pregunta o la intervención va como que realmente hasta qué punto la inteligencia artificial se debe cargar con cosas que nosotros podemos hacer. Gracias por la intervención. Siento también, antes de que Álvaro haga la de él, que vamos empezando a dividir en dos momentos la discusión. Cuando hablamos de inteligencia artificial, posiblemente tenemos esta idea, como nos lo mostraba Salvador en la mañana, del robot. Que es una fase a la cual no nos estamos enfrentando en este momento. Pero que si hay unos beneficios, como lo mencionaba Álvaro, que le podemos sacar o Skinner que le podemos sacar a la inteligencia artificial ya. Y es la discusión que tenemos que dar en este momento. Seguramente si este café charlado lo hacemos dentro de 10 años, estaremos hablando de pronto de otros tipos de elementos relacionados con esa inteligencia artificial. Entonces, claro, hay una temporalidad en la discusión que estamos dando. Totalmente de acuerdo. Y antes pedí el micrófono para poder, porque yo me estoy preguntando, es hacerle una pregunta a ustedes acerca de cómo se puede utilizar para cosas hoy. Y me gustaría, por mi egoísmo, tratar de conversar acerca de eso. Estoy de acuerdo con vos, o sea, y ya creo que todo el mundo, sí, el trabajo de los seres humanos tiene que ser más seres humanos. El trabajo de la tecnología tiene que ser en facilitar a los seres humanos ser mejor a lo que ellos son mejores a ser. Entonces, vamos a ver una cantidad de evoluciones en los trabajos. Pero con eso en mente, yo le pongo la pregunta a ustedes, yo no sé si puedo hacer eso, pero es, ¿cómo utilizarían ustedes inteligencia artificial hoy sabiendo lo que acabamos de conversar? Nos quedan 10 minutos y me gustaría que nos enfocáramos en responder esa pregunta que me parece fantástica. Y es, ustedes trabajan en solucionar los temas a los cuales abordan los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo creen que la inteligencia artificial les puede ayudar? Vamos acá y luego allá. Bueno, antes, lo que voy a intervenir es antes de que hubieras hecho la intervención. Y es una pregunta también para Skinner, porque ambos tienen muy buenos puntos de vista. Yo sé que IBM está haciendo avances muy grandes con el tema de Watson. Con el tema de Watson y era para ver el punto de vista que ambos podrían tener y relacionado a lo que dice el compañero. Es hacia dónde se debe forzar la inteligencia artificial a hacer tareas humanas. Para todos en este sector de la tecnología sabemos que la exploración, por ejemplo, cercana de Marte, o por lo menos de los trabajos que se están haciendo en la Estación Espacial Internacional. ¿Hasta dónde podríamos o pensaríamos que se debe forzar la tecnología a que tome decisiones en terreno? Que un humano en la distancia no podría tomar porque normalmente lo más seguro es que uno mandáramos una máquina o algo. Pero, ¿hasta dónde pensarían ustedes que deberíamos forzar la inteligencia artificial para que en momentos donde los humanos no estamos presentes puedan tener cierto criterio a la hora de evaluar decisiones críticas que me parece muy interesante y viendo los avances que ha hecho IBM en la materia? Bueno, te puedo responder así. En inglés decimos, Lo que quiere decir es que ahorita nos estamos preocupando en estas empresas como IBM con una cantidad de recursos, billones de dólares, a resolver problemas que no se acercan ni en cientos de años a ser parecidos a los humanos. Porque no hemos solucionado el core. No se preocupen por eso. Si en algún programa de televisión lo están viendo es porque sí, en algún momento hay gente que cree que vamos a llegar allá y de pronto, no sé, de pronto en unas generaciones vamos a llegar allá. Hoy en día estamos solucionando problemas que son acerca de cómo hacemos computación mucho más rápida y más eficiente. Y todavía seguimos haciendo eso. La pregunta que deberías preguntarte es, ¿cómo utilizarías tecnología para que sea bueno a lo que ella es buena hoy? Que es lo que ya hemos discutido. Y eso sería fantástico. Y quiero que de verdad sea el enfoque de los últimos minutos. Tenemos aquí Jorge Mario, tenemos allá y luego acá, bueno, tenemos varias. Yo me voy a atrever a responderte a tu pregunta. Yo estoy haciendo un trabajo de investigación de inteligencia artificial con una tesis y la voy a describir muy sencillamente en comunicaciones. Yo estoy diciéndole a mis estudiantes, regálenme sus comunicaciones de WhatsApp cuando estén estableciendo una relación amorosa con una pareja. Y estoy construyendo una herramienta de software que le ayude a conquistar mujeres. Entonces, ¿hasta dónde llegaría? Es como esta aplicación de WhatsApp le coge su conversación y no, 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 todavía no le mandes dos emoticones. Mándale uno solo. Y después dile tal cosa. Y estamos haciendo un trabajo, pues está muy en forma empírica, todavía muy. Y es hasta dónde creemos y hasta dónde creo yo que debería ir. Es un tema que me ha apasionado mucho, el tema de las emociones. Y otro proyecto de investigación que estamos haciendo en inteligencia artificial también en la universidad es en la asertividad, en las comunicaciones asertivas. Los seres humanos somos muy agresivos o muy pasivos en nuestras comunicaciones. Y ambas son igual de dañinas. Y sobre todo en las relaciones de pareja. Entonces, ¿cómo lograr construir una herramienta de inteligencia artificial que te permita ayudar a armar mensajes asertivos para que mejores tus relaciones? Hasta ese punto. En cosas que en teoría parecen emocionales y que se pasan de ese límite en teoría en el que no debería ir la inteligencia, yo creo que sí se debería hacer. Hola, Fabián Santamarta. Soy el CID de Santamarta. Vine a una charla de ODS e inteligencia artificial. Entonces, me gustaría hablar de algunas cosas. En algunos territorios todavía no tenemos la capacidad de capturar todos los datos que se generan, toda la información que se genera. Pero, por ejemplo, nosotros en la Sierra Nevada tenemos el 75% de Santa Marta es rural. A nosotros nos gustaría saber qué está sembrando la gente en la Sierra Nevada para que en el mercado público sepamos qué podemos comprar. Y para que yo desde una app en mi celular sepa qué puedo comprar en el mercado público. No como distribuidor, sino como usuario final y como consumidor final. Eso como me impacta a mí. Que si yo merco en el éxito o en la olímpica, en la costa, con 100 mil pesos, ahora voy a mercar en un mercado público con 60 mil pesos. ¿Eso qué significa? Que yo como papá tengo que trabajar menos para conseguir sustento. De pronto, si pensaba cometer delitos para poder llevar comida a mi familia, ya lo voy a dudar porque hay una vía donde puedo alimentarla. A mí me gustaría que la inteligencia artificial fuera capaz, con la información suficiente, de determinarme a mí, uno, tiempos de cosecha, dos, rendimientos, tres, capacidad de carga, cuatro, si tenemos módulos de inteligencia artificial en gestión del riesgo, saber si va a ser eficiente bajarlo o no de la Sierra Nevada, para saber cuánto me va a costar eso, para saber si mi ciudadanía, con soluciones de último kilómetro, bueno, que en realidad no es último kilómetro, sino en últimos 20 kilómetros, van a tener la comida que necesitan para que la ciudad se abastezca. Lo miro por un lado, por ese lado, para poner un ejemplo. Segundo, los vectores de propagación de enfermedades. El chikungunya en Santa Marta nos jodió. Pero de repente fuimos a la ciudad donde mejor se atacó la enfermedad y no fue por acción humana. Simplemente los vientos alicios llegaron de España y se llevó toda esa mosquitera. Así de sencillo. Yo necesito saber a dónde están mis vectores de propagación de enfermedades, en dónde están mis vectores de riesgo por cambio climático, y dónde debo invertir mi dinero para que el impacto sea lo más eficiente posible. Así veo yo la inteligencia artificial en el tema este de objetivos de desarrollo del milenio. Y me gustaría o me hubiera encantado escuchar aquí un poquito más intervenciones en ese tema. Cómo podemos pensar con los datos que tenemos y con los datos que tenemos que capturar, cómo tomamos decisiones más inteligentes para invertir nuestros recursos, que no solamente son dinero, sino que también son tiempo, tiempo del ciudadano y cómo soy mejor. Y si estamos pensando como ciudad, también a mí me gustaría tener una app que me diga, Fabián, cédula tal, bueno, debes tanto de impuesto predial, tienes que ir a vacunar a tus hijos, que tengo dos, tienes que ir a matricular a tus hijos, tienes, pero de pronto te va a llover, así que a mí me parece que lo más eficiente que puedes hacer son cosas como, vete a este banco, paga en este punto, ahí te queda muy cerca esta sede de atención al ciudadano de la alcaldía, ahí puedes matricular a tus hijos, y además puedes hacer registros de la hoja de vida de ellos. Entonces, creo que la inteligencia artificial hoy, no pensando en qué va a comer la gente en Marte, o sea, qué vamos a comer nosotros en las ciudades donde todavía tenemos desempleo del 50%, ahí es donde tenemos que aplicarla ya, para que la gente entienda, para qué nos sirve. Y nos sirve, no estoy de acuerdo con el profesor, con todo el respeto del mundo, no nos estamos liberando de carga cognitiva, estamos volviendo la carga cognitiva que estamos procesando más sutil y más eficiente, de forma que dejemos de solucionar problemas puntuales para que comencemos a solucionar problemas sistémicos. Creo que eso es lo que está pasando, y quiero que la inteligencia artificial, o sea, no creo en Matrix, máquina contra hombre, creo en Ghost in the Shell, la máquina se integra con el ser humano para ampliar capacidades. Eso es. Fabián, gracias. El Waze de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿cuál ruta coger para ser más eficiente? Tenemos aquí una intervención, y vamos allá, y finalizamos posiblemente allá al fondo. Muchas gracias. Bueno, mi reflexión va un poco más a lo siguiente. Aquí creo que vemos varios que atendemos el sector público, y es bien interesante cuando vemos en una evolución de la tecnología, cómo venemos de soluciones on-premise, a temas ahora en la nube, big data, toda la parte de inteligencia artificial. Pero cuando aterrizamos eso a Colombia, sector público, y entramos a las entidades a ver cómo vienen trabajando, qué vienen haciendo, y encontramos que todavía Excel es la mejor herramienta que existe para hacer de todo, eso a mí me cuestiona mucho realmente qué vamos a hacer con todo este tema de la tecnología. Yo personalmente trabajo para uno de los cuatro grandes de tecnología a nivel mundial, y esa es una de las preocupaciones que más tengo cuando me enfrento al sector público. Y es muy bonito todo esto, pero en la realidad aplicada al sector público tenemos que hacer mucho más asequibles esas tecnologías, hablo puntualmente todo el tema de municipios, digamos, hablando de gobierno central, puede que los presupuestos puedan ser mucho más altos, pero cuando aterrizamos a municipios, a zonas donde es muy complicado poder llegar, y es muy bonito el discurso, pero la aplicación a eso es donde siento que tenemos que como que hacer mucho más como compañías proveedoras de tecnología. Buenísima participación, realmente este es un espacio de inspiración, y creo que la hora y media nos da abasto, esto va para que se sienten con ellos, Álvaro y Skinner estarán mañana en el desayuno, todavía creo que nos quedan como 20 cupos para el desayuno, y estoy de acuerdo, tenemos que bajarlo, como un municipio categoría 6, le saca provecho a la inteligencia artificial, si todavía, como lo decía ayer, no tienen un correo electrónico institucional. Vamos a las últimas intervenciones. Muy bien. Me llamo Sergio Arbeláez. Bueno, respondiendo un poco a tu pregunta, según lo que yo veo, y también le contesto al compañero acá, veo que esto es más como una inclusión, de a partir de todo este tiempo, hemos tenido una estadística pequeña, siempre se basa entre 10, 100, 1000%. En este momento, tenemos algo macro, muy, muy grande, de lo cual se hacen, se llega a una estadística mucho más efectiva. Como ellos dicen, está creciendo, está creciendo toda esta tecnología, y es un poco más de inclusión a esas personas que no se atreven a decir o a opinar sobre este tipo de tecnología. Podemos decir que no tienen correo electrónico, no poseen un aparato electrónico que les puede llegar, pero hay ciertas materias que, como es lo más pequeño, se puede utilizar por la misma vía, como él dice, por Excel, por libros, por estadísticas, que se llegan siempre a una mejor conclusión. A esto es lo que yo vengo. ¿Qué están haciendo estas empresas para incluir esas pequeñas partes que todavía no están actualizadas? Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Hernández de Codaltec, de Villavicencio. Para responder las tres preguntas en una, las últimas tres, en Villavicencio inauguramos lo que es el Centro de Mando y Control Ciudadano. Desde allí, desde el sector de seguridad, Codaltec es una empresa del Ministerio de Defensa Nacional, es una empresa pública. Desarrollamos un software de interrelación y correlación, un grupo de ingenieros llaneros, y es el único software que está conectado directamente al SECAT, al software de la policía. Este software no solamente es un software que integra los datos del ESPOA, los datos del SECAT y los datos de medicina legal para hacer una interrelación y una correlación de datos. Esta correlación de los datos que realizamos, hicimos un algoritmo que permite llegar a tener un modelo probabilístico de determinar qué podría pasar sobre una zona, un crimen que pudiera llegar a pasar de acuerdo a varios factores, donde el mismo sistema se encarga de detectar las cámaras que están cerca del sistema público, cerca del sistema de las alarmas y dónde están las ambulancias en tiempo real. Del tema de inteligencia artificial me parece que se parece más a Sky que cualquier otra cosa, más avanzada en unos años. Pero no estamos tan lejos como decía el amigo de Santa Marta, ese modelo probabilístico permite determinar qué puede pasar sobre alguna zona en especial, no solamente quedarnos en los hotspots de la ciudad. desde el sector público lo estamos enfocando al tema de seguridad, pero también desde el Ministerio de Defensa Nacional el presidente cuando lanzó ese SOSFAR el 7 de abril él regaló la licencia a los municipios para responder la siguiente pregunta. Como Colombia saben que son seis categorías más son los distritos especiales, justamente la semana pasada estaba en Guamal, un costo que Bogotá puede pagar para su C4 no es lo mismo que Guamal vaya a poder pagar una herramienta de estas, entonces el gobierno nacional regala esta licencia de uso de SOSFAR para que los municipios pequeños también si tienen una o dos ambulancias la puedan llegar a integrar siempre y cuando policía, fiscalía, medicina legal y las entidades de salud como el CRUE permitan el acceso a sus bases de datos nosotros lo que hacemos es tomamos esos datos y a través de una interrelación y correlación aplicando los modelos y los algoritmos desarrollados por ingenieros llaneros permite generar ciertos modelos de probabilidad y ayudarle a los observatorios para que puedan tomar las mejores decisiones La siguiente sesión empieza a las 4 es en 23 minutos y hay un receso sin embargo hay dos participaciones me gustaría darles ese espacio creo que la conversación está realmente buena y nuestros expertos están aquí en el evento sáquenles provecho yo los invito a que los busquen en estos espacios para que se sienten con ellos y charlen con ellos ellos pues vinieron aquí es a compartir su conocimiento entonces claro esta conversación no termina aquí es por temas de logística y tiempos entonces vamos a dar espacio para dos intervenciones más gracias bueno buenas noches más que otra cosa es en este café y compartir tantas ideas y escuchando las intervenciones una reflexión puntual cierto el tema de la intervención artificial no es otra cosa en la interpretación digamos de las personas interesadas en la capacidad de la predicción en entender qué va a pasar y tener control sobre lo que va a pasar para tomar mejores decisiones ¿qué ocurre? que la reflexión se centra en el desarrollo científico de los modelos determinísticos de pronósticos cierto que pues el ingeniero Jorge mencionaba desarrollaban allá pero que en otro digamos que de fondo en la contratación pública para poder llegar a estos procesos hay una etapa previa que se requiere en la investigación cómo poder entender qué se necesita porque muchas veces las decisiones de compra de tecnología se vuelven como un tema de comodidad y de algo de moda entonces compremos Watson porque es de IBM pero no se entiende la problemática para poder desarrollar la solución entonces la reflexión y ya que estamos acá pues los interesados es que de las entidades públicas pues se sumen a procesos de investigación y desarrollo a experimentar a entender que se puede fallar si uno toma una tecnología y no es la mejor solución acá se castiga fallar entonces el pobre proveedor que pasa el proceso de contratación que tiene que adaptarse a las necesidades de la entidad pública en tiempos y en presupuestos no puede fallar en el mundo se puede fallar y hasta está bien fallar porque así aprendemos entonces puntualmente pues desarrollamos un proyecto de investigación en el gobierno en línea con ciencias Universidad Sergio y la alcaldía en un proceso de ventanilla electrónica cuyo objetivo es investigar y entender cómo el ciudadano o sea el diseño centrado de usuario puede facilitar qué tecnologías pueden facilitar esa experiencia de usuario entonces pues qué bueno que todos podamos hacer esta reflexión entender que el tema es investigación y desarrollo que para tomar una decisión sobre una tecnología y sobre todo de alto nivel como inteligencia artificial no es sólo por moda sino porque también toca entender cuál es la infraestructura física de servidores de procesos que pueden dar soporte a este tipo de cosas y no sólo quedarse pensando en que esto es una capacidad para pronosticar y entender el control de las decisiones sino que esto pues va más allá para darnos inclusive calidad de vida y oportunidades para todos bueno yo creo que en las últimas intervenciones hemos podido ver una cosa muy interesante y es cómo específicamente a través de problemas que tienen dentro de los ministerios o dentro de ideas que se tienen dentro de las necesidades específicas de las personas se pudieron o se pueden llegar a desarrollar programas aplicaciones o políticas públicas que cumplan y que logren los objetivos digamos por ejemplo todos los ejemplos que ponía la persona de Santa Marta eran ejemplos claros de muchos objetivos de muchos de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible o sea preguntarse por ejemplo y eso ya existe en algunas cosas el DANE por ejemplo se está haciendo preguntas de los cultivos de cómo hacer de cómo poder verlos desde arriba con drones bueno digamos hay muchas de estas ideas que existen en Colombia poder masificarlas es como un gran reto y es caro y tenemos que empezar a decidir hacerlo y una de las cosas más importantes que también se ajusta con la anterior intervención es la innovación es riesgosa y puede que uno lo haga mal y que el sector público entienda que eso es una posibilidad es muy importante porque si no no vamos a poder empezar a hacer las cosas de manera distinta si no bajamos esa versión al riesgo de la innovación y que no nos genera obviamente resultados inmediatos y que son medibles y que no vamos a poder transformar las cosas y yo creo que esta nueva forma de entender el desarrollo sostenible y esta nueva forma de entender soluciones para el 2030 necesita y requiere de esas inversiones en innovación que pueden ser o no productivas que pueden ser o no costoeficientes pero que nos van a generar nuevas posibilidades de hacer las cosas cuando funcionen eso por un lado y por el otro digamos es muy interesante también ver como estas experiencias que a mí me parece que claro la agenda es muy nueva la agenda es joven empezó a trabajarse realmente a partir de enero de este año y no se tiene todavía un lenguaje sobre la agenda y sobre lo que se está haciendo pero por ejemplo todo lo que estaba contando la persona que se está adelantando en el llano son cosas del objetivo 16 que es el objetivo de paz y que habla sobre sociedades sostenibles y sobre instituciones fuertes y todos los ejemplos sobre entender cuáles son los cultivos disponibles para poder tener un precio más justo dentro de la comida que se va a comprar en el mercado local son cosas del objetivo de desarrollo sostenible 2 de cero hambre entonces digamos estas ideas grandes que tenemos las podemos poner hablar el mismo lenguaje de los objetivos de desarrollo sostenible que son además objetivos globales que todo el mundo tiene y que por ejemplo en Colombia hoy tenemos la ventaja de que todos los departamentos en sus planes departamentales de desarrollo y todas las capitales del país tienen dentro de su plan los objetivos como una de las fuentes de inspiración del mismo plan entonces digamos es un lenguaje que ya se está hablando en muchas de las administraciones que como es tan nueva de pronto no se ha apropiado digamos totalmente pero que está ahí para alimentar muchas cosas y que experiencias de ese tipo si ya se están implementando tienen que ser exportadas para contarles a otros países y a otros municipios que se está haciendo pero además para poder alimentarlas con otras experiencias de otros lugares del mundo que han hecho cosas similares para poder repotenciar y escalar las intervenciones también pensando en que puede que en el contexto colombiano ese tipo de innovaciones puedan no funcionar porque ya creo que estamos acabando yo hacer unos comentarios para si ustedes van a ir y se van a ir de la conferencia como que con inteligencia artificial esto parece muy chévere pero como lo uso o sale o es muy caro o de pronto vamos a hacer cosas malas para los seres humanos o sea se van a ir con una cantidad de preguntas pero cuando estén haciendo los talleres y se van a hacer design thinking y empiezan porque yo le ayudo a muchas empresas a descubrir cómo utilizar inteligencia artificial para sus problemas lo primero que tienen que encontrar es un problema ¿cierto? o sea no van a aplicar tecnología simplemente por aplicarla sino que encuentran un problema que alguna persona de verdad tenga tienen que conocer a esa persona y ese problema debe existir después de eso ustedes pueden empezar a ver tengan ideas si las ideas caen en unas categorías puede que no sean las categorías y las pienso bien las correctas pero así de mi mente si quieren que la tecnología por ejemplo algún sistema que pueda conversar con los usuarios inteligencia artificial lo puede hacer si quieren una tecnología que necesite una cantidad de documentos que tengan una cantidad de información y necesitan una tecnología que pueda racionalizar esa información y encontrar patrones en esa información eso es inteligencia artificial si quieren utilizar sensores y coger de esos sensores entender que los sensores le están diciendo eso es inteligencia artificial si pueden tener cosas como lo que el señor aquí estaba diciendo hay una cantidad de 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 la forma como las personas conversan pueden encontrar inteligencia artificial que encuentra conceptos acerca de un texto entonces por ejemplo ustedes tienen una cantidad de un texto y el texto tiene significados que siempre no van a hacer lo mismo inteligencia artificial puede hacer eso entonces hay una cantidad de cosas pero cuando se vayan a empezar no pueden empezar no pueden empezar con estas categorías sino que empiezan es como que cuál es el problema y si tenemos todas esas herramientas ahí en nuestra cabeza cómo lo podemos empezar a hacer por lo general si caben estas categorías de los problemas que ustedes tienen inteligencia artificial les puede ayudar entonces quiero dejar con un par de pensamientos relacionados con tecnología en general en los que la inteligencia artificial es solo un ejemplo a lo largo de la historia humana cada tecnología que hemos utilizado desde la pala hasta las máquinas inteligentes todas ellas han sido los productos de la mente humana y la tecnología en el futuro va a continuar siendo solo el producto de la mente humana pero no es un producto de la mente humana en general no es un producto de una mente humana promedio es el producto de una mente particular que decidió trabajar en la creación de tecnología entonces si ustedes miren a su alrededor y dicen no me gusta hacia dónde va la tecnología no me gustan las escogencias de diseño que se han hecho recuerden que esas decisiones las tomaron los humanos humanos individuos particulares que tenían problemas familiares que se preocupaban de sus hijos porque tenían problemas de salud o de problemas políticos en sus países entonces todo lo que hacemos es una proyección de nuestro estado mental tenemos que entonces apreciar que no hay una tecnología perfecta nunca la ha habido y nunca la habrá y que siempre se va a requerir una intervención humana para mejorarla para llevarla al límite para evitar que nos haga daño y que nos ayude es decisión de ustedes decir si quieren ser observadores pasivos en este mundo que está cambiando la tecnología o si quieren tomar una parte activa quieren ustedes alentar a sus hijos para que hablen de tecnología como esto que está ocurriendo por allá o los quieren alentar para que aprendan las calificaciones o las cualidades que se requieren para darle forma a la tecnología y como la tecnología nos va a cambiar estas son las preguntas éticas clave todos nos las tenemos que hacer no solo el programador de Google Facebook IBM o Amazon cada uno de nosotros si lo escoge puede cambiar el futuro de la tecnología para mejorar a los humanos y no en su detrimento muchas gracias una muy buena reflexión también y es la responsabilidad que tenemos a la hora de enseñar a estos niños enseñar a esta inteligencia artificial crearla bajo estándares de responsabilidad y claramente con estas metas en donde hemos visto que estamos llevando el planeta hacia un punto de no retorno y que tenemos que darle un enfoque de desarrollo sostenible muchas gracias por su participación los invito al refrigerio y a las cuatro retomamos aquí y en el salón del Speed Storytelling en el Mutis porque en el Humboldt es un taller que iba toda la tarde entonces a ese ya es más complejo sumarse recuerden todavía ya no quedan 20 cupos porque supe que hubo alguna gente que se inscribió quedan todavía algunos cupos para el desayuno gracias gracias suscríbete Gracias.